El mod tiene que ser Andrés, no. El mod sirve para silenciar, anclar comentarios y para bloquear a los usuarios que sean mala onda. Fernanda, ya te estoy siguiendo mi Fernanda, Fernanda te llamas verdad, eres mujer, eres mujer, no sabía Fernanda, felicitaciones, voy a hacerte mi moto, Fernandita, bienvenida, bienvenida Fernanda. Ya me vas a quitar a alguien que no entra, Fernanda, eres bienvenida al grupo de los bots, te estoy siguiendo también Fernanda, Fernanda, felicitaciones, bienvenida, bienvenida. Fernanda, tienes que seguir a Samycito para que te agregue al grupo, sí, Samycito, ánclate para que te siga Fernanda, por favor. Fernanda, yo ya te estoy siguiendo. A Luis no le quite, a Luis no le quite el mod, le quite a otro que no entraba, a el, 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 elmets creo, elmets. Antiguo era antiguo. Sí, Samy, te iba a poner a ti, pero te iba a no, Fernanda. Este, ¿quién es Alexander? ¿Alexander? ¿Quita Alexander? No, no puedo quitar a Alexander. Ya este, ahí está, Samycito, ánclen. Fernanda, siga, Samycito. No me quite el mod, no, bro, no te voy a quitar. Este, Samycito, ánclate, ánclate para que Fernanda te siga y tú la puedes agregar al grupo, sí. Ahí está, Samycito, ánclado, síguelo Fernanda para que te agregue al grupo, sí. Ya está, chicos, vamos a comer una vez. Esto no está. Esto no está. Qué tal está. Esto no está. Sí, tú, 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 tú. No lo puedes porque Samesito te puso a ti Samesito te puso a ti Por eso tienes que hablar con Samesito Tienes que avisarla Samesito Samesito te puso a ti Samesito te puso a ti Yo lo cocine Ensalada con tomate y pepino Y miren eso Miren ese pollo Es milanesa de pollo Ensalada de lechuga Tomate y pepino Y un poco de arroz A ver que les cuento de mi Soy cantante Tengo canciones en Spotify Soy artista de ASMR Gracias por la roncita Soy profesor de química Enseño química A toda secundaria Nomás Hace tocar guitarra Ahorita mi guitarra está rota Pero hace tocar guitarra Y a algunas personas le gusta ver comer a otras personas es muy satisfactorio El átomo El átomo es la mínima parte de la materia obtenida por reacciones químicas El átomo está constituido por dos partes El núcleo atómico y la zona extranuclear también llamada nube electrónica En el núcleo atómico encontramos más de 200 partículas nucleares Entre ellas a los protones y a los neutrones Y en la zona extranuclear encontramos a los electrones que tienen carga negativa Usualigracia Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra ¿Qué mente me está tirando Jenny? ¿Cómo es esto posible? ¿Gamer? ¿Qué pasó? Sí, hay cuotas y unas químicas ¿Qué pasó, gamer? ¿Por qué tiras Kate? Hoy puede que me quede toda la noche bien 91 Bien, bien, así tiene que ser Aquí está Alejandro el Moto Alejandro No tengo a ningún Alejandro en mi lista ¿Quién es Alejandro? No sé quién es Alejandro Fabricio, pero tú no eres de Champions Tienes que ser most de Champions en la noche o en mi otro canal Ale Marcos Bueno Anotado, 91 Anotado Creo que cimento Ahí está bien 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 Silencio a los haters Si, pantallas oficiales Ahorita no tengo ninguna Pero pienso hacer una nueva televisión Pero pienso hacer una nueva televisión Estoy comiendo ensalada con pollo Con milanesa de pollo Viva un숭 moments si, dos Tú le p rem charla Un sizes Nagar Totalensión Un beso Sulfurma O... ¿Viva una me ¿Viva una ? Espuma, si, si no lo son Ahora te voy a hacer espuma Si, se pueden comer Marquitos, gracias, marquitos Demasiado arroz, ¿tú crees? Hay poquito Gracias, loco Un neutro Es una partícula nuclear Sin carga Su masa es de 6,620 6,626 6,625 Por 10,94 kilogramos A ver Otro gatillo No está tan caro Ok, ok, está bien No está tan caro Chiflo Aprobado Marco, gracias Hay 6 cupos de MOT 6 cupos de MOT Cada corazoncito es un MOT Un neutro es una partícula nuclear de carga cero De carga neutra Y un protón es una partícula nuclear de carga positiva El protón lo descubrió Ernest Rutherford en 1919 Y el neutro lo descubrió James Chadwick De 1932 Salud, gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Mira, está escuchando Si me dan hablando yo Bueno, una ballena azul Me probamos zapatos No No ¿Cómo es? Aquí está la ballena Quiero ver la ballena Quiero ver la ballena Quiero decir tomate La ballena Ahora va a curarlo que tal A ver la ballena quiero verla Quiero verlo Quiero verlo Gracias chicos Minuto Minuto para la ballena De Perú Aquí le ponemos de moto No se bro Lo dices Arriba está el objetivo Gracias Génesis Ahora si tienen que ver los rangos En los rangos dice Si, no, no, no Ahora si, si, no Tienen que ver la salsa Siganme chicos No se, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver un mocho